Pues hoy iniciamos un nuevo recorrido, vamos partiendo de salida en Salamaca, rumbo a Copándaro de Galeana. En este momento nos encontramos en un campo de Zempasúchil, nos estamos impregnando del aroma, no tienen idea de lo impresionante de la vista. Si visitan Copándaro, por favor, por favor, no olviden pasar a tomarse sus fotos en los campos de flores, pero la verdad es que les van a quedar impresionantes de estudio. La verdad se siente como se impregna desde que llegas, ya huele. Y las fotos, maravillosas. El contraste de colores creo que favorece muchísimo. Se puede apreciar la naturaleza a quienes nos gusta, es una maravilla, es magia. Si pudiera platicarnos un poquito cómo vive la experiencia y cuánto tiempo tarda aproximadamente en poder sacar una cosecha. El inicio del proceso de la flor se inicia por ahí a mediados de julio y aproximadamente pasadito de los tres meses. Se termina el cultivo que hicimos, ya la cortamos y pues hasta el próximo año. Venideros, si Dios quiere. Este es un, este, como le dijera, un, una esperanza de, una fuente de, un ingreso para mi familia, para el sustento de, pues sí, de todos mis hijos, mis nietos. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias por brindarnos la atención. Claro que sí. Qué bonitos ojos tiene. Los tiene. Gracias. Gracias. Un saludo de todas maneras, un saludo y gracias por, por el, la pequeña grabación que aquí ustedes hicieron y, y un saludo para si lo suben a las redes o a la, o alguna, o alguna página a Estados Unidos donde tengo unos hijos allá. Un saludo para todos allá. Bueno amigos, por el día de hoy, terminando la experiencia aquí en el Campo de las Flores, recordarles, no olviden visitar estos lugares que están aquí a pocos minutos de Morelia. Cuidemos, apoyemos para seguir preservando nuestras tradiciones que finalmente son lo que le da el espíritu, el alma a nuestro país. Gracias.